Noticias de Grupo Fórmula Noticias de Grupo Fórmula Noticias de Grupo Fórmula Sí, así es. Y es el estilo generalmente que usan los líderes populistas en los países del mundo cuando enfrentan adversidades, sea económicas, sean internacionales, sean por una amenaza de Estados Unidos. Esto no es nuevo en el estilo de hacer política frente a enemigos externos. López Obrador le llama de manera muy cuidadosa una reunión por la dignidad. Pero en realidad es el preámbulo de una victimización frente a la agresión norteamericana. López Obrador ha sido sumamente cuidadoso y disciplinado como presidente para no generar la más mínima expresión de ataque a el presidente Trump. Y le llama, fíjate, le llama es la marcha por la dignidad y por la amistad con el pueblo americano. Con el pueblo y los subrayos, sí. Pero bueno, este es un nuevo giro. A mí me parece que es interesante porque no lo hemos experimentado en México. Pero me parece que es más algo para consumo interno. ¿Por qué? Porque claramente la reacción de la gente va a ser positiva. Ahora, claramente la opinión generalizada va a ser de que hay que unirnos en unidad con el presidente de la república. Y porque le permite llenar el tanque de gasolina en caso de que esto se ponga feo. Imaginemos que el próximo lunes el presidente Trump dobla la apuesta, pone el arancel y además descalifica a México. Y supongamos que el arancel sigue subiendo mensualmente y que esto se vuelve un caos. Entonces, imaginemos además, Pepe, que el tema de las calificadoras sigue empeorando. Bueno, en dos o tres meses la situación financiera del país puede estar muy delicada. Y en ese momento, esta construcción del adversario internacional o el adversario de las calificadoras, a un presidente le dan gasolina para protegerse, para fortalecer. Lo blinda. Lo blinda políticamente. Sí. Y esto me parece que es parte de esto. Porque, a ver, pensemos en Trump. ¿Esto va a tener algún impacto en Trump de que vea 20 mil personas en las calles de Tijuana? No. Por supuesto que no. ¿Esto va a tener algún impacto en alguien más? La verdad es que es de consumo interno. ¿Qué es lo que importa para Trump para saber si el lunes pone el 5%? Importan las medidas concretas. La Guardia Nacional de 6 mil elementos que se va a desplegar en Chiapas. Eso es muy importante. Que ya lo confirmó Marcelo de verdad hace un rato. La segunda va a ser si México acepta ser tercer país seguro. Eso es muy relevante. Cuando menos parcialmente. Por lo menos parcialmente. Para Trump importa colgarse una medalla porque en pocas semanas se anuncia su candidatura. El día 18. Entonces, ese es el tema. Si Trump ve que hay alguna manera de que él pueda presumir que gracias a su presión México rectificó, va a haber, no va a haber tarifas. Si no lo ve o si ve que prolongar esto va a generar ganancia política, lo va a continuar. De tal forma que esta convocatoria es un nuevo instrumento de política exterior, es de consumo interno. Y, por cierto, López Obrador usa una estrategia trumpiana. O sea, Trump, acuérdate, que se ha victimizado diciendo que México y China abusan de los americanos. Lo ha dicho siempre. Ahora, López Obrador no lo ha dicho. Pero, en realidad, esta es la narrativa de decir, dignidad nacional, los debemos proteger frente a la amenaza externa. Y esto puede ir creciendo de tal forma que, ojalá no ocurra, pero si Trump sigue golpeando y golpeando y el presidente López Obrador, su retórica del amor y la paz que ha tenido, no le genera rédito y Trump sigue golpeando y golpeando, en algún momento el presidente mexicano va a tener que empezar a subir el tono de voz y no dudes entonces que tengamos dos presidentes victimizados. Trump diciendo que abusamos de los americanos y López Obrador diciendo que el imperio abusa de nosotros. El agua del mismo chocolate. Estábamos comentando, poco antes que llegaras con Leo Zuckerman al aire, desde luego, estábamos comentando este tema de la imposición de la penalización vía los aranceles a partir del lunes del 5% y analizaba Leo diciendo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque se está violentando el Tratado de Libre Comercio, que se firmó, el que todavía está vigente, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues lo que ha durado veintitantos años, veinticuatro años, tengo entendido. Bueno, se estaría violentando, se estarían violentando las normas de la Organización Mundial de Comercio. Muy bien. Para poder entonces ejecutar esa acción, vamos a decir, entre comillas, punitiva, comercialmente hablando, el presidente de Estados Unidos tendría que declarar una emergencia ante el peligro que significa para la seguridad nacional el arribo de indocumentados y procedentes de Centroamérica que pasan por México. Si llegara a hacer esta declaratoria, el Congreso lo puede parar. Sí. Él puede decir, no estamos de acuerdo porque estás violentando el TLC. Él puede vetar al Congreso en esa decisión, y el Congreso puede vetar la decisión del presidente si consigue dos terceras partes, mayoría calificada, en Senado y en Cámara de Representantes. Es decir, es un leo político interno que tiene que ver mucho con el problema de la reelección, desde luego, y un conflicto con los demócratas. Y algunos republicanos están viendo con temor las consecuencias que puede tener para su partido político una reacción de esta naturaleza que va a perjudicar a los posibles electores de Donald Trump. Si el Congreso demócrata le dice a Trump, no puedes hacer esto, Trump gana, Pepe, porque va a decir al público, estos demócratas son los culpables de la crisis migratoria, estos demócratas no han querido tener una mano firme contra México, y esto le da votos y le da fuerza al presidente Trump. Si el presidente López Obrador lo acusa y le dice, todos estos puntos, es un peleonero el presidente Trump. Ahora déjame decirte algo. Trump ha dicho en sus libros, y lo ha dicho siempre, que es mejor negociar desde una posición de fuerza y de amenaza. En este momento, él ha dicho que es mejor empezar a negociar ya sobre la mesa cuando ya el arancel esté colocado al 5%, porque siente que el adversario, que en este caso es México, está cada vez más amedrentado, asustado, y eso le da más fuerza a él de negociación. Para sus fines particulares, políticos de reelección. Es una persona que piensa en su interés inmediato, y por lo tanto creo que México lo está haciendo, y creo que la medida real, efectiva, y de verdadera dignidad es imponer cuotas, espejo, en distritos que le duelan a Estados Unidos y a los aliados republicanos. Eso es lo que... ¿Pero México podría imponer cuotas y violentar también los acuerdos del Tratado Libre Comercio? Bueno, perdón, tarifos, aranceles. Aranceles. Es una actitud de retaliación ante una medida ilegal de los Estados Unidos. ¿Pero no puede México hacerlo? Sí, sí, sí lo puede hacer a partir del próximo lunes. Esa es una medida que se contempla cuando un país te impone aranceles, y justificados tú puedes hacer la retaliación y decir, este país me está imponiendo, yo le impongo aranceles en la misma magnitud de lo que a mí me cuesta económicamente. Y de manera estratégica voy a ponerlo a productos de diferentes áreas que sé que más duele en Estados Unidos, como es toda la zona que produce granos, o la carne de porcino, o todo lo que se importa de los Estados Unidos, porque para allá va la cerveza, el jitomate, el tequila, los berries, la carne de bovino en pie, todo eso va de México para allá. Eso nos lo explicaban claramente. Y eso se va a ver afectado. Yo creo que lo que el presidente va a hacer, con dignidad, es el próximo lunes en su conferencia mañana decir, como la tarifa ya va a entrar en vigor, el día de hoy el gobierno mexicano anunciará los productos que pagarán arancel para entrar a México. Y entonces si empiezas a negociar... ¿El equivalente a una declaración de emergencia de parte de México? No, sería una medida espejo frente a un país que te impone aranceles violando la normatividad del acuerdo comercial con Estados Unidos, de NAFTA. Y tú tienes el derecho de imponer los mismos aranceles en concordancia con el país que lo hizo originalmente en un monto proporcional a lo que lo está haciendo Estados Unidos. Ya lo hicimos hace algunos meses, cuando Estados Unidos estableció una arancel al acero. De tal forma que esto no sería la primera vez que ocurriera, está contemplado en NAFTA, y México lo va a hacer, hasta que haya una negociación. Yo sí creo, Pepe, que esto es, como dice López Obrador, una balandronada de Trump. Yo sí creo que lo que él quiere decir es que él es un tough guy, como dice. Yo soy duro, rudo, yo sí sé jugar, todos los demás son unos cobardes, no sabe nadie, y que esto al final puede solucionarse eventualmente una vez que haya pasado su postulación, una vez que las cosas se le dicen a acomodar, y que él pueda presumir una cosa muy importante. Gracias a mi presión, los mexicanos ya están poniendo orden en la migración. Te agradezco mucho, comentario. Gracias, Pepe. Gracias al análisis del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, gabinete de análisis político y también legislativo.